De Italia, pareja 259, Ángelo Papadá, María Natalizia Monticelli. De Rusia, pareja 260, Cristian Corvara, Valentina Dobriskaya. De Italia, pareja 261, Chesidio De Lloris, Estefania Pesci. De Portugal, pareja 262, Fernando Salazar, Sara De Silva Ferreira. De Rusia, pareja 263, Dimitri Astafiev, Irina Panomareva. De Rusia, pareja 264, Artyom Smirnov, Tatiana Martiusheva. De Italia, pareja 265, Fabio Metelli, Giada Richardo. De Italia, pareja 265, Fabio Metelli, Giada Richardo. De Italia, pareja 265, Fabio Metelli, Giada Richardo. Al ofrecerme un mundo color rosa, iluso la soñé, temblando de fe, haciéndome la vida más hermosa. La dicha me sonrió y ciego la seguí, pero ella se burlaba de mi corazón. La dicha nunca vino hasta mi olvido, la vida me ha mentido, la vida me engañó. Qué vida más triste, qué noche de tortura horrible, las sombras, el miedo, caricias que olvidar no puedo. La salvo, la busco y en medio de mi angustia tiemblo, pensando que nunca, que nunca no he tenido amor. Si todos un día tuvieron cariño, quiero hoy que no tengo ni un poco de amor. La salvo, la busco y en medio de mi angustia tiemblo, pensando que nunca, que nunca no he tenido amor. Siempre he tenido amor, si todos un día tuvieron cariño, quiero hoy que no tengo ni un poco de amor. decía la busco y en medio de mi angustia tiemblo, ninguna, que nunca, 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 ni un tipo de amor. ¡Gracias! 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 y el corazón, pues al sentirme solo, y al saber que te quería, y al encontrarme de que hasta el día, el corazón me extrañó. Me detuve a mirarte que aparecía, reflejada la muerte en tu mirada, y en vez de preguntarme si quedara, y al sentirme de que me atrevería. ¡Esa! ¡Fuerte el aplauso para la última ronda de la categoría Tango de Pista! ¡Un giro de pista, por favor! ¡Fuerte el aplauso para la última ronda de la categoría Tango de Pista!